Un momento por favor Adelante por favor Buenas tardes, señor abogado de presidio Solito de prisión para iniciar con esta última fase de conjunto Adelante, comandante Muchas gracias ¡Corneta de Ornés! Ejecuten la ordenanza de la rutina libre Scorpiones 212 Edición 2022 Enterado Enterado El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!